Duerme, 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 oh mío, sin sosoda, sin temar, aunque no se duerme, oh mi alma, aunque no descanse, oh. Duerme, 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 en la noche seas tú, me nascuna, que va, la hoja, que va, la hierba, que va, se va, perveria, duerme, oh, mi alma, aunque no descanse, oh. Duerme, 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 oh mío, sin sosoda, sin temar, aunque no se duerme, oh mi alma, aunque no descanse, oh. Duerme, duerme, en la noche seas tú, me nascuna, que va, la hoja, que va, la hierba, que va, se va, perveria, duerme, oh. Duerme, duerme, oh mío, sin sosoda, me jen, oh. Duerme, duerme, oh mi alma, aunque no descanse, oh. Duerme, duerme, oh mi alma, aunque no descanse, oh. Duerme, oh mi alma, aunque no descanse, oh.